Un poco de nuestros temas que hicimos el disco lo estamos presentando y vamos a con un poco de rock rock Un poquito más fuerte Un peli, peli, se vistió de azul y nunca usaba el mismo color y baila en el cristal es tan blanca que no tiene luz ella está donde quieras ella está En el ferido de noche se agarraba y en sus trampas al fin se encaraba en el ferido de noche se encaraba y sin abresar con piedad y tu alegría y tu alegría y tu alegría y tu alegría ya no más de liberir ya no más para mí ya no más de liberir ya no más para mí y tu desespera una gran vana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!